Señor, te damos gracia en esta maravillosa noche, mi Dios. Hemos llegado con el único propósito de engrandecer tu nombre, mi Señor. Exáltate, mi Dios. Exáltate, mi Dios. Han llegado, personas, Dios mío, los valientes, Señor. Estamos aquí para engrandecer tu nombre, Señor. Para adorar tu nombre, Señor. Exáltate, mi Dios. Dios, Padre celestial, no nos da pena. Queremos un milagro, Señor, que venga de ti, mi Dios. Un milagro, Padre, que sea suelto en tu trono de gloria, Señor. Son muchos los milagros que necesitamos de parte tuya, mi Dios. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor, en esta noche, Señor. Adoramos tu nombre primeramente, mi Dios. Adoramos tu nombre hoy y siempre, mi Dios. Gracias, Señor. ¿A dónde vamos a ir? Si tenemos un Padre celestial, Jehová de los ejércitos, es su nombre. ¿Cómo lo que vamos a adorar, Señor? Tú eres el mejor amigo, Jesús. Tú eres todo para nosotros, mi Rey amado. Qué lindo. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Jesús, alabamos tu nombre, alabamos tu nombre, Señor. Sí, Señor, tres veces tanto en nuestro Dios. Tres veces tanto. Señor, mi corazón, mi corazón sabe decir que tú eres santo, santo, santo. Mi corazón sabe decir que tú eres santo, 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 santo. Mi corazón sabe decir que tú eres santo, 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 santo. Santo, 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 santo eres santo Señor Jesús, te adoramos mi Rey, te adoramos Señor esta noche, tres veces santo, sí Señor Jesús, te adoramos mi Rey, tres veces santo, sí Señor te adoramos mi Rey, mi corazón sabe decir, santo eres tú, mi Dios es santo, aleluya, tres veces santo es nuestro Dios, nuestro Dios es santo, santo, tres veces santo es nuestro Dios, aleluya, aleluya, adoramos al Santo de Israel, adoramos a Adonai, adoramos a Jehová Rafa, nuestro sanador, adoramos a Jehová Jiré, nuestro proveedor, adoramos, adoramos al Shaday, el suficiente para su pueblo, aleluya, aleluya, gloria a tu nombre, Jehová Yahweh, Jehová Adonai, aleluya, Elohim, Elohim, aleluya, que lindo mi Dios es tu presencia, sin tu presencia yo no quiero ir a ningún lugar Señor, sin tu presencia no quiero hacer nada Padre, que sin tu presencia nos 몰라, te encantó el Señor, no podemos ser triunfadores ni Dios, venimos a ti Padre, venimos a ti, mi Rey te alabamosную, ay, beatingás a mi Señor, te alabamos Rey, te alabamos, alabamos Al Rey, alabamos al Rey, guideline esta noche ya va bien, que lindo, yo me juré a tu sangre y a tu en mi alma, te alabas, Señor, para mi alma tú eres y quiero amarte, mi reino, te alabo, Señor que lindo, mi Dios, tu pueblo te adora, tu pueblo te alaba, Señor, cada uno he escuchado por ti, mi Dios, cada uno reconoce su voz, Señor, puedo ser millares y millares, Señor, pero tú reconoces nuestro cántico y nuestra alabanza, mi Dios recibe la Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, nos agregamos, Señor, a los que te viene, a los etafines, a los ángeles que están en el tercer cielo que 24-7 se pongan delante de ti para decirte que eres santo, santo santo, tres veces santo es nuestro Dios, que bueno es adorar a un Dios que nos conoce, un Dios que todo lo puede que todo lo sabe, Señor, tu palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas y todas y todas las cosas serán añadidas, esa es una gran promesa Padre, que nos apropiamos de ella porque estamos en el lugar perfecto en la hora perfecta, en el día perfecto, Señor, en tu casa, Señor para adorar tu nombre, mi Dios Aleluya, Aleluya San, tu santo, tu santo está aquí, Aleluya Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir Santo Eres tú Mi corazón sabe decir Tan siendo como el aire Que respiro Tan siendo como la mañana Se levanta el sol Tan siendo como la mañana Cuando le hablo Él me puede oír Aleluya Sabemos estar aquí Y hoy está aquí Pueblos, llenos de su presencia El resto Sí, Señor Es un mundo Todo esto Sí, Señor Te adoramos En mi Dios Santo Sí, Señor Te adoramos Sí, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Qué lindo eres, Señor Gracias, Maestro Gracias, mi Cristo Gracias, Señor Nuestros corazones Te puedes sentar, amada Iglesia Nuestros corazones Adoramos Adoramos a Dios A nuestro Dios Nos vamos a ir acostumbrando A decir Mi Dios Mi Dios Es mío Mi Dios Mi papá Es mío Vamos a tener Más y más Revelación De Él Cuando nosotros Nos apropiamos Quién es Dios Dios no es un Dios Lejano Dios es un Dios Cerca Vamos a estar abriendo La palabra de Dios En el Salmo Cuarenta Qué lindo es, Señor Aleluya Gloria A Dios Qué bueno es poner La esperanza La esperanza En el Señor Muchos en este momento Miren Tienen un futuro Incierto Con tantas guerras A nivel mundial Y con tantas cosas Que se esperan En este mundo Ya que estamos viviendo Tiempo Del fin No el fin Del mundo Sino el tiempo Del fin Que se acerca Que la iglesia De Jesucristo Va a ser levantada Pronto Y cada vez Que se acerca Ese tiempo Nosotros Tenemos que Tomar en cuenta De que tenemos Que Seguirlos Nuestros lomos Y buscar cada día Más y más De Dios La Biblia Dice así En el Salmo Cuarenta Y tiene un título En esta Biblia Que es del hebreo Al español Y dice así Me agrada Hacer tu voluntad Dios mío Qué bonito Es tener identidad Aquí el salmista Está diciendo Dios mío No está diciendo Me agrada Hacer la voluntad De Dios Sino Me agrada Hacer tu voluntad Dios mío Dios mío Es algo Que nos apropiamos Y es ahí Cuando tenemos Confianza Tenemos seguridad En quien Estamos nosotros Clamando Llevando nuestras Peticiones A quien Podemos confiar Miren Plenamente En quien Podemos nosotros Poner Toda nuestra Esperanza Como dice El salmista En el versículo Uno En adelante Puse mi esperanza En el Señor Y él se inclinó Para escuchar Mis gritos Me salvó De la fosa mortal Me libró De hundirme En el pantano Y afirmó Mis pies Sobre una roca Virió mi firmeza A mis pisadas Hizo brotar De mis labios Un nuevo canto Un canto De alabanza A nuestro Dios Mucho Al ver esto Se sintieron Conmovido Y pusieron Su confianza En el Señor Feliz El hombre Que confía En el Señor Y no busca A los insolentes Ni a los que adoran Dios No sé Falso Señor Y Dios Dios mío Muchas Muchas son Las maravillas Que tú Has hecho Y las consideraciones Que nos tienes Nada Es comparable A ti Quisiera Anunciarlas Hablar de ellas Pero son más De las que puedo Contar Tú no te complaces De los sacrificios Ni de la ofrenda De cereales Tampoco has pedido O lo canto Ni ofrenda Para quitar el pecado En cambio Me has abierto Lo oído Por eso He dicho Aquí estoy Tal Como el libro Dice de mí A mí Me agrada Hacer La voluntad De mi Dios En esta noche Podemos decir Nosotros Con confianza Ya que Hemos puesto A Dios Como nuestra Esperanza Presente Y futura Porque si Dios Nos ha guardado Treinta Cuarenta Cincuenta Años Como nosotros Nos vamos a tener Esperanza Que Él nos renueva La fuerza Que Él nos da Salud Que Él nos bendice Financieramente Nos bendice Mire Con salud Nos bendice Con todo aquello Que necesitamos Nosotros Unidad familiar Cada día Cuantas madres Cuantos padres De familia Han puesto La esperanza Esperanza Es confiar Más allá De aquel Que nos hizo Un llamado Su nombre Es Jesucristo El libro Mire De Jeremías Veintinueve Once Dice en ese versículo Que Él tiene Pensamiento De bien Y no de mal Para su pueblo Como nosotros Nos vamos a poner Nuestra esperanza En Él Por eso el sandista Lo dijo Con confianza Puse Mi esperanza En el Señor Y comienza Diciendo Y termina Diciendo Me agrada Hacer la voluntad No de Dios Sino De mi Dios La voluntad De mi Padre La voluntad Del Hijo De Dios Jesucristo El que me redimió La voluntad Del Espíritu Santo Es diferente Decir Él es Juan Que decir Él es Mi Dios No es lo mismo Decir Dios En Jesús Es mi salvación No es lo mismo Decir Dios Es salvación Es una diferencia Vamos a empezar Nosotros Hablar Diferente Como hizo El salmista Dice El salmista A mí me agrada En el versículo 8 Del capítulo 40 De los salmos A mí me agrada Hacer la voluntad Dios mío Lleva tu enseñanza En el corazón Ay que maravilloso Cuando uno lleva Las enseñanzas Dentro Bien profundo En nuestro corazón En nuestra mente En nuestro espíritu Nosotros vamos a tocar Una puerta Y antes de hacer así Y antes de salir De la casa Uno dice Señor Yo voy a ir Y se me van a abrir Las puertas Dice que David Antes de ir a las guerras Él consultaba A Dios Señor Yo soy yo Mis enemigos Y Dios le decía No No lo sigo Te voy a poner señales Y cuando tú Escuches tal ruido Y cuando Oigan esto Y esto Es que es tu enemigo Yo lo vencí Otra vez Se le decía Señor Puedo ser mis enemigos Ven Que te voy a dar A ti la victoria Así tenemos Que hacer nosotros ¿Verdad? En toda la Biblia Cuando nosotros Nos enseñan Aquí en la Biblia Que nos enseña Todos nosotros La palabra de Dios Que es el manual De todos los seres humanos Eso nosotros Lo tomamos en cuenta A él primero Hacemos a Dios El centro De nuestro matrimonio El centro Mire De todo aquello De aquellas malas noticias Que te dicen Ay mire Le salió Tal enfermedad Y te dicen Ah ok Eso lo dijo el médico Terrenal Pero mi médico De los médicos El que me hizo En el vientre De mi madre Tiene otro diagnóstico Y él dice Que yo voy a vivir Y que esta enfermedad No es para muerte Sino para que Dios Se glorifique Y cuando nosotros Estamos esperando Algo del Señor Tenemos que decirle Señor Yo te doy gracia Porque tú pusiste Él dice que de Dios Viene El hacer Y el querer De su buena voluntad Así lo dice textualmente Cuando usted vaya A hacer algo Dígale Señor Yo quiero ir Con luz verde Para que todo Me salga bien ¿Por qué? Porque a ti te agrada Que yo haga tu voluntad Es tu voluntad Que yo vaya Allá Es tu voluntad Que yo haga esto Es tu voluntad Esto o lo otro Entonces nosotros Vamos a andar De gloria en gloria De triunfo en triunfo No podemos nosotros Como dije hace un rato Adelantarnos al Señor Si no La Biblia dice Busca primeramente El reino de Dios Así que como estamos aquí nosotros Muchos pudieron llegar A la casa de Dios Pero No, tal vez no quisieron O quizás tuvieron algo que hacer Pero quizás usted vino E hizo un esfuerzo grande Y al hacer ese esfuerzo Usted se va a ir con la bendición de Dios ¿Quiere decir que Dios bendice A los que no vinieron? Claro Dios bendice a todos Pero Usted se lleva la doble porción De la bendición En esta noche En el nombre de Jesús En presencia de tu pueblo numeroso He dado a conocer Lo que es justo Tú Bien Sabes Señor Que no te he guardado Silencio No me he quedado callado Acerca de tu justicia He hablado de tu fidelidad Y de tu salvación Jamás He ocultado tu amor Y tu verdad Ante tu pueblo numeroso Este hombre David No solamente era un guerrero No solamente era un hombre Cantor Dice que le decían Le decían El dulce cantor de Israel Cuando la batalla se reciaba Él entonaba Agarraba esa arpa Y cantaba al Señor Y tú Señor No me niegues tu ternura ¿Cómo sabía David que era tierno? Porque David Desde su tierna edad Tuvo un llamado de Dios Y cuando Dice que Buscó una onda Y cinco piedras Y cuando Tiró la primera piedra El gigante Dice que tenía Dieciséis años Ese pobre Cuando Ese incircunciso Se paraba Y decía Que ellos no lo iban a poder Pero dice que Él fue enviado Con un lunch Para sus hermanos Que estaban allí En la batalla Y para el rey Saúl Y preguntó ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa? Este es filisteo Incircunciso Porque era filisteo Y le han contado Y en ese momento Los hermanos Hasta le agarraron El ojo Este chiquito Porque era el culo De los menores Y mire ese niño Ese mismo día Antes de regresarse Ahí Dejó un gigante Grande filisteo En el piso Y tú Señor No me niegues Tu ternura Que siempre Me proteja Tu amor Y tu fidelidad Ay que lindo Pues me han Han pasado Tantas desgracias Que ni siquiera Las puedo contar Me han atrapado En mis propias maldades Hasta he perdido La vista Son más Lo que tengo En mi cabello En mi cabeza Que hasta el ánimo He perdido Señor Por favor Ven Líbrame Señor Ven pronto En mi ayuda Que sean puestos Por completo En ridículo Todo aquello Que quieren acabar Mi vida Que bonito es Verdad Reconocer Cuando uno tiene Una batalla Y en esa batalla Uno no puede Adelantarse a Dios Y reconoce Señor Estoy débil Señor Yo sé Yo sé Que tú me estás Dirigiendo Que haga esto Pero no siento Yo hacerlo Esto no es por sentir Esto es Obediencia Obediencia Me agrada Hacer tu voluntad Dios mío Y váyase Con eso en su corazón Me agrada Hacer tu voluntad Mi Dios Dios mío O mi Dios Como usted le quiera decir Pero Dígale De tú a tú Tenemos que hablarle Al Señor En este momento Este hombre sabía Que cuando uno Hace la voluntad De Dios Pues miren El enemigo Está velando Que es lo que uno Hace Y que es lo que no hace Y el enemigo Se levanta Contra la familia Contra el matrimonio Contra la finanza Pero que lindo Que a la misma velocidad Que llegue el enemigo Con su ataque Así mismo se tiene que ir Cuando nosotros somos Unos buenos guerreros Y guerreras Así Por eso El conocer la palabra Es muy importante Muy importante Porque le digo Señor Por favor Ven Líbrame Señor Ven pronto En mi ayuda Que sean puestos Por completo Tienen Todos sus enemigos En ridículos Los que tratan De acabar Mi vida Y que huyan Avergonzados Los que quieren Hacerme daño Que huyan Avergonzados Los que se burlan De mi Quizá Usted cuánto Le ha rodeado Burladores Cuando el Señor Jesús Estaba siendo azotado Eran muchos Los que se burlaban Y los peores Que de su propio pueblo Y a veces Los pasos De la misma familia Que se burlan De uno Que dicen Ah Tú vas a hacer esto Esperamos Que de verdad Lo hagan ¿Cómo que de verdad Lo hagan? Que lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque Dios Está conmigo Dios es mi ayuda Y Dios Me va a suplir Y Dios Me va a levantar Yo no me voy a quedar Aquí postrada Ni postrado Porque Dios Es mi ayuda Y yo voy a agradar A Dios Haciendo su voluntad Y Él Me va a dar La victoria En lo que yo Emprenda Que maravilloso Y vemos Aquí en estos últimos Versículos Donde dice En el versículo 15 Que huyen avergonzados Los que se burlan De mí Pero que todos Los que te buscan Se llenen De alegría Que diferencia ¿Verdad? En que cuando Desean tu salvación Diga siempre El Señor Es grande Y a mí Que estoy Pobre Y afligido No me olvides Señor Tú eres Quien me ayuda Y me libertas No tardes Dios mío Así como Él le dijo A mí me agrada Hacer la voluntad De Dios Dios mío Él termina diciendo En el salmo 40 En el versículo 17 Tú eres Quien me ayuda Me liberta No te tardes Dios mío ¿Cuánto queremos Aquí un milagro De Dios? La ayuda de Dios Vamos a ponernos de pie Y vamos a pedir Al Señor Que la ayuda Que estamos esperando De Él Venga pronto En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Señor En esta noche Porque esperamos Señor Levantamos Nuestra mano derecha A todos los que están Por diferentes redes sociales Y los que estamos Aquí Señor Levantamos nuestra mano En fe Creyendo Señor Que todas puertas Que han estado cerradas Se abren en el nombre De Jesús Todo aquello que han puesto En nuestros corazones Para ser mi Dios Se hace una realidad Porque estamos clamando A Dios Que todo lo puede Que todo lo sabe Al que suple Nuestras necesidades Señor Señor mío Y Dios mío Tú sabes La necesidad De cada pueblo En las redes sociales Que estamos aquí Mi Dios Haz un milagro Y usted diga Yo recibo Yo recibo Mi milagro Recibo Mi milagro Familiar Recibo Mi milagro De mi compañía De mi empresa Recibo Mi milagro De mis hijas De mis nietos De mis hijos De mi esposo De mi esposa Recibo Ese milagro Nuevo Que tú Estás abriendo Esa puerta Mi Dios Vamos a ser Más que victoriosos En el nombre De Jesús De Nazaret Usted que está esperando Una sanidad física En su mente En su cuerpo Reciba libertad En la mente Y reciba Sanidad Recibe Tu salud En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Señor Porque tú Eres quiero Ayuda Tú no te tardes Dios mío No te tardes En responder Dios mío En el nombre De Jesús Clamamos Creyendo Amén Y amén Gloria A Dios Gracias Señor Gracias Jesús